Yo hacía crisis de mis coyunturas, el cual me dolía mucho, se me hinchaban, me caía sin que nadie me empujara. A los 12 años es que entonces cuando me comienzan a hacer estudios y me comienzan a llevar al médico, entonces el hecho de que el doctor a ellos lo sentara y le dijera, su hija tiene pronósticos de no poder caminar, de llegar a un punto, porque pues la deficiencia mía era una deficiencia creciente. Eso era que donde me daban las crisis, ahí había que bañarme, ahí había que dejarme, hasta que mis coyunturas y mis músculos se bajaran nuevamente, entonces yo pudiera volver a caminar. ¿Qué sucede? ¿Cómo llega el milagro a la vida de Pati Tamar? Cuando entramos, después de tantos años, quien nos recibe es el mismo doctor, y es cuando él dice, estos estudios no sirven, a ella hay que hacerles estudios de nuevo, y cuando me hacen los estudios, entonces es que se dan cuenta que Dios me ha sanado. El hecho de haber pasado por tantos procesos, lo que detona una depresión fuerte es mi posparto. A los dos meses después de yo dar a luz, es que entonces comienza el ataque, es que entonces comienza esa vocecita. Tú dices, empezó esa vocecita, tú identificaste, ¿cómo empezó cuando tú te diste cuenta que estabas en problemas? Entonces ahí es que, o sea, como lo estás poniendo, es que vienen esos pensamientos. Tú estás sola, tú no ves que nadie te quiere, tú no ves que nadie te llama, tú ni siquiera cantando estás ya. Sigo escuchando esa voz que me dice, quítate la vida, ¿sabes dónde están las pistolas? Yo tomo la pistola, cierro el cuarto, la puerta de mi cuarto, y cierro la puerta de mi baño, que es donde me encierro formalmente y me pongo la pistola en la sien, llamo a mi esposa y le digo, cuida al bebé. Fue lo único que le dije. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz de compartir este set en esta ocasión con el pastor Alberto Coronado para hacer una versión especial de esa hora y de Al Tanto con Colombia, con un artista que para mí, pues, marcó mi vida y para muchos de mis amigos y compañeros. Gracias, pastor, por permitirme esta oportunidad de presentar a Patti Tamares en conjunto los dos. ¡Qué bueno, Colombia! Estamos en este híbrido, estamos haciendo una conexión y estamos muy contentos de poder abrir este escenario para compartir con un artista de trayectoria internacional como lo es Patti Tamares, con un testimonio agresivo y una fuerza en su voz, como siempre. Pero hoy la tenemos aquí para compartir con ella. Colombia, te doy la bienvenida también. Gracias, Patti. Hola. Hola. Gracias, de verdad, por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes, pues, gente de Dios, gente que, pues, Dios ha permitido estar a mi lado también, pues, por el pastor Alberto Coronado. Es un amigo, es un hermano, es alguien que Dios nos une desde nuestros inicios, ¿verdad? Y para mí es un regalo, pues, estar contigo aquí, pues, también he sido una seguidora de tu trayectoria. Ay, qué linda. Yo le decía a Patti, fuera de cámara, que recuerdo estando yo en nuestro espectáculo con Harry, que fuimos al lanzamiento de ese disco, Dios lo hará otra vez, mejor conocido como He Visto, que está He Visto, es Orando, entre tantos otros temas, ¿verdad? Que en su momento era una canción obligada para cualquier momento de oración, ¿verdad? Ese disco de Patti Tamares. Y ahí dabas tú tu testimonio, Patti, quisiéramos, haciendo tu recorrido musical también, que iniciemos, no solo por, porque como uno está vivo, pues, siguen pasando cosas. Y hasta que no lleguemos a ese galardón perfecto, vamos a seguir pasando procesos. Claro que sí. Iniciando en ese concierto, tú dabas tu testimonio de salud, de cómo tú habías sido prácticamente salvada, y quisiéramos iniciar con eso. ¿Cuándo sientes tú el llamado? ¿Cuándo tú conoces a Dios en tu vida? No solamente a nivel religioso, sino en ese trato que más o menos, que me recuerde lo que tú contaste ese día. Pues, fíjate, Dios me da la oportunidad, la linda oportunidad de nacer en una familia, en una familia pastoral. Y, pues, mi mamá, misionera, mi papá pastor por muchísimos años, y, pues, me da el regalo, ¿no?, de nacer en una familia de ministerio. Pero siempre mi papá decía una cosa, el hecho de que usted sea hijo de pastor, no crea que usted se ganó el cielo. Así que usted debe de reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Y, pues, a la edad de ocho años, yo le dije a mi papá que yo quería aceptar al Señor. Desde la edad de los cuatro estoy cantando, pues, no sabía ni siquiera hablar. Y le decía, papi, papi, préstame el manófono, porque no sabía decir micrófono. Entonces, pues, el hecho de siempre estar envuelta en lo que era un ambiente de iglesia, pues, se me hace también más fácil. Pero Dios permite muchas situaciones para, entonces, allegarse a mí de una manera individual. Este, pues, el hecho de hacerme entender de que simplemente tomar un micrófono no es adoración. Entonces, ahí es que, pues, Dios comienza a tratar conmigo a la edad de los doce años, cuando, pues, este, me bautizan en las aguas. La pati que entró no fue la pati que salió. Este, porque, pues, ahí Dios se revela a mi vida. Y, pues, ahí es que comienzo, entonces, a tener una relación cercana con Él, porque es cuando me dicen que estoy sufriendo de una deficiencia en todos mis huesos, el cual tenía un futuro de quedarme parapléjica. Este, no iba a poder tener hijos, no iba a poder casar, no iba a poder tener una vida normal. Y, pues, el mismo hecho, fundamento, crecimiento de saber de que había un Dios que podía hacer el milagro conmigo, es cuando, entonces, empieza una relación, no una religión. A los doce años te diagnosticaron eso. Y tú lo notaste físicamente, tú eras muy delgada, o fue algo que se detonó, o había indicios de que te estaba pasando algo de salud. Sí, ya había indicios porque, por ejemplo, yo hacía crisis de mis coyunturas, el cual me dolía mucho, se me hinchaban, me caía sin que nadie me empujara, este, en, pues, en, 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 ¿cómo te digo? En lo que es ejercicio físico, pues, no podía estar, porque si lo estaba, pues, como que se me, se me complicaba la cosa. Este, a los doce años, es que entonces, cuando me comienzan a hacer estudios, si me comienzan a llevar al médico, porque vengo teniendo esas crisis hace tiempo, es que entonces me dicen que tengo una deficiencia, perdón, en todo mi cuerpo, pero donde más se me había desarrollado era en mis rodillas. Pastor, yo pienso que es algo que usted lo maneja mejor que yo, que, por lo general, hay un momento de quizá inmadurez que la gente no espera grandes pruebas, porque si tú eres cristiano, de hecho, le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, sus padres o él? Claro, y fíjate que también, Patty nos está diciendo que viene de una familia pastoral, me imagino también la guerra espiritual que estaban experimentando tus padres, enfrentando, viendo a su hija en esta situación, ¿qué pasaba con ellos? Pues, fíjate, el hecho de venir de quizás unos cultos gloriosos, de ver milagros que Dios hacía con personas, y el simple hecho de haberle dicho a ellos mismos que ya, pues, quizás, tú sabes que en esos tiempos se hacían unas vigilias gloriosas, y uno, pues, veía milagros y prodigios, entonces, el hecho de que el doctor a ellos los sentara y le dijera, su hija tiene pronósticos de no poder caminar, de llegar a un punto, porque, pues, la deficiencia mía era una deficiencia creciente. Progresiva. Exactamente, progresiva, era algo que, pues, comenzó ahí, pero iba a ir progresando. No, esto no retrocedía, sino que era constantemente en dolor, en trauma. Eso era que donde me daban las crisis, ahí había que bañarme, ahí había que dejarme, hasta que mis coyunturas y mis músculos se bajaran nuevamente, entonces yo pudiera volver a caminar. Y, por supuesto, aunque ellos lo hablaban como familia y como pareja, pero siempre salía la fe, tú conoces a mi madre, que es una mujer de fe, una mujer de oración, y, pues, siempre salía la fe de que, no, Dios va a hacer algo, Dios puede hacer algo, pero mientras salían esas conversaciones, se complicaban las cosas. ¿Qué edad tenía, Pati? Yo tenía 12 años. 12 años, entonces, ¿qué pensaba? Decir, me quedaré parapléjica, no voy a poder cantar, no voy a poder hablar. Yo esperaba ese milagro también, ¿verdad? Sí, yo esperaba ese milagro, pero humanamente hablando, es cuando te comienzan a cruzar pensamientos por la mente, el hecho de tú estar en la escuela y ver a los niños correr, ver a los niños haciendo su ejercicio físico, y tú no poder hacerlo. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Sí, o sea, esas son de las cosas y de las conversaciones que tú tienes con el Señor, porque, pues, por un lado, tú recibes el hecho de que hay un llamado contigo de ministerio, y por el otro lado, te está diciendo la ciencia, probablemente tú no vas a poder caminar, aprovecha ahora que puedes caminar lo que, pero, esto va a ir en ascenso. Increíble, y me imagino creciendo ya un adolescente, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llega el milagro a la vida de Pati Tamar? Pues, fíjate, igual, como las crisis sucedían de tiempo en tiempo, pues, nosotros pasamos por el proceso de que mi padre muere de cáncer, nosotros pasamos una situación ahí en cuanto a finanzas, economía y toda la cosa, y dentro de todo lo que nos está pasando, yo vuelvo y hago la crisis, pero ya yo tengo 18 años. Entonces, cuando hago la crisis, este, no fue tan severa, y es cuando mi madre me dice, vamos a tener que llevarte otra vez, este, pues, para ver, y cuando es jocoso, yo siempre lo digo en mi testimonio, porque cuando entramos, después de tantos años, quien nos recibe, es el mismo doctor cirujano que me dijo que tenía que operarme, este, y cuando le entregan todas las cosas, o sea, todas las radiografías y todas las cuestiones, él, en pocas palabras, le dice a mi mamá que es irresponsable, porque ha esperado todo este tiempo, y que si yo no tenía esperanza antes, que no tenía esperanzas ahora, y es cuando él dice, estos estudios no sirven, a ella hay que hacerles estudios de nuevo, y cuando me hacen los estudios, entonces, es que se dan cuenta que Dios me ha sanado, es cuando se dan cuenta que mis coyunturas han vuelto a ser normal, que no tienen ningún registro, este, yo sí te puedo decir que en mis conversaciones, yo siempre le decía al Señor, yo he tenido la oportunidad de conocerte, de ver lo que tú haces con otras personas, y si tú lo has hecho con ellos, yo sé que tú lo puedes hacer conmigo. Pati, en ese tiempo, hasta los 18 años, ¿cuántos años pasaron que tú no tuviste ningún episodio? Desde, la última visita que yo tuve al doctor, fue a punto de cumplir los 13 años, o sea, imagínate, de los 13 a los 18, 5 años, sin yo tener ningún tipo de... Y no te diste por sanada en ese tiempo, como celebrando, ¡Wow! Dios me sanó, ya no me da, o siempre estaba como ese... Sí, siempre estaba la penita del ten cuidado, o sea, lo que era el, ¿cómo te digo? El defragio. El FIS, exacto, o sea, lo que eran los ejercicios y todo el deporte, a mí, o sea, yo no te puedo decir que yo tengo registro de que en el Politécnico del Fabio Mota, que fue donde yo estudié, este, a mí siempre, o sea, ese expediente estaba ahí, de no, no la toquen, ella no puede correr, ella no puede jugar bolivor, ella no puede hacer nada, porque está el registro de que ella tiene... Y en la casa te salvaba de los oficios también, ¿no? ¿Sabes, Colombia, qué increíble? Sí, 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 a veces le jugaba. ¿Sabes qué me llama la atención algo? Y es que en medio de lo que estás contando, dices que tu padre murió de cáncer. Me llamó la atención, ¿y qué significó que en medio de ese problema que tenías de enfermedad, tu padre muere de cáncer? ¿Qué tipo de enfermedad era que tenía y cómo te afectó? Me afectó mucho, porque yo soy una niña de papi, o sea, yo soy la más pequeña, este, de mis cinco hermanos y, pues, obviamente, todo esto, mi padre comienza con lo que es una hepatitis B y termina con una cirrosis hepática. Entonces, este, pues, la hepatitis B que entra en el tratamiento le va súper bien, porque mejora, pero después de cinco años hace metáctasis y se le rega el cáncer en todo el cuerpo. Y eso es en medio de tu proceso también de enfermedad que está sucediendo esto. ¿Cómo te sigue impactando? Me sigue impactando porque me sigue dando relación, o sea, a los doce años cuando me dan esta noticia de mi parte y, pues, entonces, cuando nos envolvemos con la situación de mi padre, es cuando yo comienzo a verdaderamente hablar con el Señor. O sea, esto es una conversación que, por ejemplo, a mi papá le dieron un ultimátum, como me lo dieron a mí. Y, pues, lo único fue que, o sea, a mi papá yo lo vi subir a la ambulancia. Yo no lo volví a ver jamás. O sea, esto fue un te vuelvo a ver con la esperanza. Pero ya cuando me dieron la noticia, ya papi se había ido. ¿Cómo se asume la fe en el pastor, en el evangelista? Y yo reitero lo que le decía al pastor, porque muchas veces, yo en mi tiempo, en mis primeros años cristiana, yo llegué a comprar esa película, como que si a uno no le podía pasar nada, como si uno tenía un seguro, un seguro espiritual. O sea, ¿cómo asume la familia pastoral y también para la gente que está en una situación de salud? ¿De la mejor actitud cuando pasan estas cosas? Mira, yo siempre digo, porque, pues, siempre se llegan a mí mucha gente que quizás, este, dicen, bueno, esto, esto te pasó a ti, pero a mí me pasó de otra forma. Tú puedes hoy hablar de tu testimonio, pero a mí no me fue de esa manera. Y, pues, una de las cosas que yo siempre digo es, yo tengo una pieza del rompecabezas. Dios tiene la foto completa. Y muchas veces, este, pues, nosotros, como tenemos simplemente una pieza, no entendemos el propósito completo de Dios. Y que hay que formar eso. Exactamente. Entonces, en esa formación de ese rompecabezas es lo que Dios usa para formarnos a nosotros. Entonces, en nosotros, en nuestra humanidad, muchas veces nos queremos desesperar por lo mismo, porque no estamos viendo the picture, o sea, la foto completa. Tenemos que, obviamente, arraigarnos más a Dios y entender que Él está trabajando con nuestra fe y con nuestra relación hacia Él. Para nosotros entender que apenas este es el comienzo, pero que hay un final, y aunque yo no lo sepa, Dios sí lo sabe. La pérdida de tu papá no significó una crisis de fe familiarmente, o en la iglesia, o para ti. Sí, sí significó una crisis en la familia, porque, pues, sí, o sea, es algo que tú, obviamente, esperabas, este, pues, un milagro, ¿no? Y, pues, como te dije, yo soy la quinta de mis hermanos y todos, o sea, mis dos hermanos varones, mis dos hermanas hembras, mi mamá, pues, obviamente, es cuando uno dice, bueno, Señor, aquí es, o sea, te vamos a ver obrar, y ahí es que entra el rompecabezas de recibir paz, de entender que, como Él es soberano, si Él lo permitió, Él también nos va a dar la fuerza para nosotros seguir adelante, y que eso que Él permitió va a detonar algo en nosotros para bien, para que, pues, obviamente, nosotros entendamos en un momento, y muchas veces Dios no quiere que lo entiendas, Dios lo que quiere es que le obedezcas y le crees. Increíble. Pati, me imagino que en todo lo que tienes en tu trayectoria como mujer, sabes, mujer, pero también mujer de ministerio, que es una mujer de ministerio, una líder, nosotros somos producto de las experiencias que tenemos, las experiencias nos enseñan, esto que vivimos, experimentamos, o nos impulsa, o nos frena, o nos vuelve para atrás. Así es. Entonces, me imagino que has estado en un conflicto, en una presión de menosprecio. ¿Has tenido ese momento cuando tú dices, wow, me dejaron atrás, me soltaron? ¿Cómo ha sido ese momento cuando ha sido desechada, ha sido menospreciada? ¿Y nos puedes contar alguna anécdota, testimonio? Bueno, pues fíjate, tú sabes, el hecho de que en este caso, por ejemplo, como estábamos hablando del disco de Dios, lo haré otra vez, es un disco donde Dios me cumple lo que me venía diciendo hace muchísimo tiempo, pues primero me sana de lo que es las articulaciones, después me sana de una desnutrición, sana mi corazón de entender que, bueno, ya papi no está conmigo, entonces me da, me da esto, ¿no? Me da el disco donde, pues, mucha gente está siendo bendecida. Yo creo, Pati, que papá se soltó, papá, como le decimos cariñosamente, se saltó un punto. Antes del disco y de la vida ya de profesional, tú participaste en Buscando el Éxito. Ah, sí. O sea, tenemos que ir. O sea, y tengo aquí en mis notas, déjame hacer mi trabajo ahora de al tanto, ¿verdad? O sea, tengo aquí en mis notas que a los 18 años, tú audicionas, a pesar de que desde los 4 años tomabas el micrófono, cantabas en la iglesia, en un concurso muy importante en República Dominicana en su momento, Buscando el Éxito, con 3,000 concursantes, tú quedas como finalista ganando el segundo lugar, que no es fácil porque estabas compitiendo con música cristiana, me imagino, ¿verdad? Fíjate, fíjate, esto es una cosa, porque entonces yo estoy en el bachillerato, en ese proceso, y como en el liceo igual, éramos como 4,000 estudiantes, entonces me dicen a mí que comience a cantar las canciones para las graduaciones, o sea, a final de año. Entonces yo escojo la canción de Luisito Martes, Éxito. ¡Ah, sí! ¡Exactamente! ¡Ay, sí! ¡Yo me acuerdo! ¡Fue con éxito! ¡Sí! ¡Fue con éxito! Y una canción que hay que tener voz para hacerla. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy fuerte! Sí, entonces cuando yo comienzo a cantar esa canción en las graduaciones, es cuando entonces me decido audicionar en lo que es Buscando el Éxito, y con esa canción, desde el principio hasta el final, me mantuve. Mira, ahora me acuerdo de ese, ¿en qué año fue? En el 2000, 2001, algo así. ¡Sí! Eso llamó mucho la atención. Esa morenita, flaquita, que tenía una voz que llenaba todo el estudio con éxito. Bueno, y esta canción, sin duda, un antes y un después. Así es, así es. Y nunca te quedaste sin aire, porque esa canción es muy fuerte. No, fíjate, pues gracias al Señor siempre, eso era lo que decía Marino siempre, me decía, él decía, ella canta y ella como que no hace ningún tipo de sacrificio. Exacto, de fuerza para cantar. Algo natural. Sí, exacto. ¿Qué significó entonces este concurso para ya tener tu primera producción, Ella no soy, pero he visto, Dios lo hará otra vez, es el boom. Exacto. Hablemos de eso para que entre lo que dijo Alberto Coronado, de ya las diatribas de un artista profesional. Ya metida en el terreno. Claro que sí, claro que sí. Después de este concurso, entonces yo recibo una propuesta de hacer la primera producción, que es lo que fue Ya no soy. Ya yo venía colaborando con otros cantantes que estaban también en el medio de la música cristiana. Yo estaba, pero de manera indirecta. Entonces es cuando yo comienzo a salir de manera internacional a cantar lo que es el disco de Ya no soy. Entonces cuando regreso de América Latina es que recibo la propuesta de hacer el disco Dios lo hará otra vez. Y pues ahí lo comienzo a trabajar. Hablemos de ese disco que cuando yo te conocí, bueno, no había culto, vigilia, grupo de oración que no cantemos he visto o que no cantemos es orando. Así es. Tú las escribiste, cuéntanos un poco. No, fíjate que yo venía saliendo de todo el proceso porque te digo, o sea, papi literalmente esperó que yo ganara para él literalmente partir. O sea, fue algo donde fue un proceso y pues ahí entonces me presentan al escritor Eduardo de Olio de Barahona y me dice, yo tengo dos canciones ahí, pero se las tengo asignadas para otra persona, pero igual quiero que la veas. Entonces cuando yo escucho, primero he visto. Entonces fue como que me pasaron una fotografía de todo lo que yo venía pasando y de todo lo que estaba pasando hasta el momento porque no era que había salido del proceso. Este, y yo le digo, no, papá, esa canción no es de más nadie, esa canción de quien hables de mí. Este, y pues entonces me dice, mira, ya hay otra que se llama es orando ahí. Entonces cuando me la canta digo yo, pero eso es mi mamá. O sea, era algo que Dios ya venía como que preparando, este, preparando el proceso primero para entonces encajarla con lo que era la canción. Entonces ahí pues tomo las canciones, la grabo, este, recolectamos las ocho restantes y entonces ahí es que sale el álbum Dios lo hará otra vez. Papá, escúseme todo lo que hacemos aquí en el tanto. Cántame un chinde. Sí, porque queremos que se escuche. Cántame un chinde, he visto, cántame un chinde. Ok, claro. Y hay personas que quizás nos recuerdan un poquito y dicen, ah, ya sabemos quién es parte. He visto que cuando le alabo, él derrama su gloria y que cuando su pueblo clame, le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Normalmente yo me pongo de freca con los otros cantantes que vienen aquí y le hago de que coro, pero con ella yo no me atrevo porque ese nivel, ese nivel. Ay, qué linda, gracias. Y obviamente esa canción tiene mucho significado, marcó toda una generación. ¿Qué pasa musicalmente después de he visto ese gran éxito? Te presentabas en programas de televisión, yo sé que fuiste a Noti Espectáculo esa vez. ¿Qué pasó contigo a nivel ministerial y para llegar donde dice Alberto Coronado, si hubo un momento quizás de baja o cosas que tú esperabas conseguir? A veces uno dice, tengo el palo, ¿qué más? ¿Verdad? Sí, no, no, no. Porque te sientes ya que estás realizado. Total, total, o sea, era un momento donde, ok, wow, valió la pena. Todas las lágrimas, todo el proceso, y el hecho, lo que más me llenaba era el hecho de que cuando las personas escuchaban mi testimonio, pues era como una inyección de fe, y pues venir y escuchar estos testimonios era retroactivo porque pues también fortalecían mi fe también. Este, bueno, entonces la cuestión es que tengo un evento en Puerto Rico donde pues muchos de los dominicanos estábamos, estaba Tercer Cielo, estaba este, muchísimos cantantes Isabel, estábamos muchos dominicanos, se llama la Mina Music Fest en Puerto Rico, y pues entonces más de 30 mil personas, o sea, lo que habías soñado, lo que habías, este, la plataforma que pues Dios había preparado para ti. Ahí conozco a un americano. ¡Eh, eh, eh! ¡Un americano! ¡La bendición completa, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Có que un americano! ¿Qué más se puede querer? ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, míralo ahí! ¡Disco pegado a un americano! Una conexión. Sí, una conexión. Sorpresiva. Exacto, no, literalmente, yo estoy en la rampa, este, estoy a punto de entrar a cantar, y él se me acerca y me dice, nice to meet you. Cuando me dice, nice to meet you, yo nada de entenderle, ¿qué va? Entonces, como que, hi, ok, le digo hola. Entonces, como él vio, como que yo no le hablé mucho, buscó otra persona que hablaba español, y este, pues, nos introdujo, habló con nosotros, entre los dos, para que nos entendiéramos, el concierto terminó. Y él te dijo, Mati, así, así, como, como en paréntesis, no es que me gusta la vida ajena, ¿qué te dijo? No, 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 simplemente me dijo, nice to meet you, porque no podíamos hablar más. Con la muchacha, que fue de interés, que te mire, ella me interesa, ¿no? No, jamás, eso fue mucho gusto, todo respetuoso, todo ahí quedó. Entonces, siete días después, en My Space, yo veo que alguien me envía un mensaje, pero me lo envía en español. Entonces, cuando veo la foto, digo yo, pero, este es el muchacho que me habló en la mina. Pero, entonces, todo lo que me habla, me lo habla en español. Me dice, digo yo, pero el problema era que no podíamos hablar, porque no sabíamos, o sea, él no sabía español y yo no sabía inglés. ¿Cómo se dio este cambio? Entonces, él lo que hace es que va a Google Translator a traducir todo lo que me quiere decir y todo lo que yo le estoy mandando a decir en inglés para que él, entonces, lo entienda. Este, duramos siete horas hablando ese día y My Space hasta casi no cierra la página. Este, entonces, ahí es que él empieza a aprender español para, entonces, venir a conocer a mi familia. O sea, eso fue... Papá, tengo que orar más. Eso es lo que me falta a mí. O sea, míralo ahí, el tipo se fajó. Sí, se fajó, se fajó. ¿Cómo se conocieron? Bueno, ¿cómo se vieron después? Sí, entonces, ya, pues, lo que pasó fue que yo tenía un congreso de mujeres y me cayó, o sea, él vive en Carolina del Norte, el congreso de mujeres era en Carolina del Sur. Este, y pues, ahí él me dice, con lo del Google, me dice, ¿dónde vas a estar la próxima vez? Entonces, le digo, yo tengo un congreso grande en Carolina del Sur, ¿de dónde él estaba? Era cinco horas, él manejó hasta allá. Este, pues, para que entonces nosotros nos viéramos por segunda vez. Entonces, ya, pues, ahí nos vimos, el congreso terminó, yo me fui para mi país, él se fue para su casa. Entonces, ahí él me llama y me dice, yo quiero ir a República Dominicana a conocer tu familia. Yo dije, ah, pero espérate, tú vas muy rápido. Ya esto está, ya esto me está poniendo serio. Ay, Dios mío, bueno, me está gustando la historia, papá. Increíble. Esto va muy rápido. Pero tú accediste fácilmente. No, fíjate, o sea, nosotros ya, por ejemplo, nosotros nos conocimos en julio. Este, nosotros seguimos hablando como amigos. Cuando él me ve en el congreso de mujeres, me ve como amigos, porque, pues, yo trato de cuidarme mucho, ¿no? Y, pues, obviamente, ah, bueno, viniste al congreso, pero se terminó el congreso, cada uno para su lado. Entonces, en noviembre, cuando él me dice, ya tenemos varios meses hablando en amistad. Yo no soy su novia, ni nada por el estilo. Es que él me dice, yo quiero ir a conocer, déjame ir a República Dominicana a conocer tu familia. Y dije, no, espérate, que tú y yo no, espérate, no somos nada. Entonces, este, me dice, pero como quiera, yo quiero ir, un día de gracias y todo. Entonces, ahí viene a conocer a mi familia y es que él se me declara. Ahí es que él me dice que tiene sentimientos para mí, hacia mí, pues, todo eso. Entonces, eso es lo que tú haces en Carolina del Norte. Porque eso es lo que yo, ¿y qué se me ha hecho, Pati Tamar? Y lo decía yo, Alberto Coronado, cuando me habló de ti, wow, yo hace tiempo que, porque yo siempre te escucho. Cuando uno se conecta con una canción que forma parte de tu historia, imagínate tú en un momento apretado, ¿quién no quiere poner eso orando cuando va a orar? Entonces, uno se queda conectado y, pero sí te perdí el rastro en ese tiempo. ¿Estamos hablando de qué año, Pati? Estamos hablando del 2011, estamos hablando del 2011, este, yo ya tenía en el 2010, a principio del 2010, pues, era que yo lo había conocido. Entonces, en el 2011, es que a principio de año, él me pide matrimonio. Él me pide matrimonio y, pues, este, comenzamos, pues, yo le digo que sí, él, pues, me llevó, o sea, compró el anillo, llevó a toda su familia en invierno, al fantasma de la ópera, me compró un anillo de diamantes, patinó y, pues, todo el mundo ahí. Una cosa de película. Un escándalo. Qué bonito. Un escándalo. ¿Tú tenías tu disco Dios está en control para ese tiempo o fue después de eso? No, ya, eso fue después de, o sea, entonces yo me caso y comenzamos a trabajar. El disco Dios está en control porque él es músico, él es guitarrista profesional. Entonces, ahí es que, pues, él entra en lo que es, no tanto en el, bueno, en el rol como esposo, pero también en el rol, este, pues, de músico y, pues, ahí el grave. Y ya pasa a ser parte de tu ministerio. Total. Mira, yo quiero dejar esta parte, la audiencia y, Patty, con Coronado, porque cuando uno escucha esta historia de una gente que ha sido sanada de los huesos, ha superado la pérdida de su padre, pastor, llega un príncipe azul, un hombre, me imagino, un hombre americano que le compró un anillo de diamante, que tú estabas felicísima, estás realizada. ¡Guau, de diamante! ¿Verdad? Y sigue cantando. Entonces, pastor, para introducir la parte de esta prueba que quizás la gente a nivel masivo va a conocer ahora, yo sé que ya lo has dicho en testimonio, y es un poco lo que queremos llevar con este programa, que cada día tiene su propio reto, y a veces uno cree que ya terminó y hay que estar siempre alerta. Claro. Eh, papá, ahí se lo dejo. No, estamos contentos, Patty, de escuchar tu trayectoria, de tener a Colombia con nosotros aquí hoy en el programa, esto para mí es una gran bendición, y como decía Colombia, tienes un testimonio, tienes una experiencia, y como tienes experiencia y tienes testimonio, vienes del fuego, vienes de la guerra, vienes del momento de la presión. ¿Qué significó hacer esa transición a los Estados Unidos a vivir en Carolina del Norte? Y tu experiencia al tener un hijo, tienes un hijo. Sí, sí, claro. Lindísimo, una bendición. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues fíjate, ahí en esa transición que dices, pues me caso aquí, me caso en la playa, súper lindo, pues nos vamos a vivir a Carolina del Norte, donde hay un choque de cultura. Hay un choque donde, pues yo no sé el idioma, este, muy pocos hispanos, una cultura totalmente diferente. Este, yo siempre, o sea, el dominicano necesita ese calor humano. O sea, así es que nosotros nos criamos, eso es lo que, pues, esa es una parte de nuestra identidad. Este, sin embargo, me encuentro con una cultura donde todo el mundo está haciendo lo suyo, nadie se mete contigo, tú hablas muy poco con la gente, porque todo es el correr, correr, y me encuentro, pues, en una casa súper linda, cómoda, pero encerrada en cuatro paredes. Entonces, este, me doy cuenta que estoy embarazada, súper contentísimos los dos, pero vuelvo y te repito, el hecho de, ahora que lo entiendo así, el hecho de haber pasado por tantos procesos, lo que detona una depresión fuerte es mi postpartum. Después que doy a luz a mi bebé, pues, mi doctora, mi ginecóloga, pues, me da de alta, me dice, ven dos semanas después que deja luz, y me hace algunas preguntas, ¿tú te has tratado de hacer daño? Digo yo, no, ¿le has tratado de hacer daño al bebé? Le digo yo, no, jamás. Ah, pues, tranquila, tú estás bien. Entonces, como a lo mejor. Pero, ¿por qué ella te pregunta eso? ¿Qué signo de depresión ella vio? No, o sea, esa es la pregunta que le hacen a todas las que dan a luz para saber en esas dos semanas, o sea, te dan dos semanas para ver cómo tú vas a evolucionar. Sí. Entonces, pues, después que te preguntan en inglés y todo eso de que si le quisiste hacer daño a tu bebé o de que si te quisiste hacer daño a ti, tú respondes, no, yo estoy bien. Pero para ese momento era normal la pregunta o... Sí, era totalmente normal. ¿O lo sabías? No, 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 yo no sabía nada. Ok. A los dos meses después de yo dar a luz, es que entonces comienza el ataque. Es que entonces comienza esa vocecita. ¿Y tú estabas sola, papi? Sí. O sea, tu mamá o algún familiar en los primeros días no te acompañaron. Mi mamá no podía, no le habían dado la visa, este, todos mis hermanos, mi familia, todo el mundo estaba aquí. Pero, ¿sabe que dijiste algo, Pati? Diciste, estaba encerrada, no tenía el mismo movimiento. Entonces, ¿qué sucedió con tu agenda? ¿Dejaste de cantar o sucedió algo? No, o sea, no dejé de cantar en la intensidad que lo estaba haciendo, sí, bajó. Porque entonces es cuando tú dices, ok, estoy en una nueva cultura, estoy formando una familia, un matrimonio, tengo que darle el tiempo adecuado. Sí, era una transición. Pero además estabas de parto, necesariamente tenía que estar encerrada, tenía que estar en tu casa, ¿no? Totalmente. Entonces esa vocecita, cuando tú dices, empezó esa vocecita, tú identificaste, porque a veces uno cree que es un pensamiento, a veces hay gente que dice que le escuchó en su oído, puede ser un sentimiento. Entonces, ¿cómo empezó cuando tú te diste cuenta que estabas en problemas, que estabas en una depresión? Y Pati, y algo importante para cooperar un poco con lo que dice Colombia, estamos hablando de una mujer de ministerio, una mujer que conoce el mundo espiritual, que sabe lo que es un ataque de depresión, que sabe, ¿cómo se manejó eso conectando con Colombia? Sí, fíjate, en cuestión de ataques, por supuesto, el hecho de saber cuándo viene un ataque, pues sí, o sea, las experiencias pasadas te hacen aprender, pero en el tema de depresión, yo era nuevecita. O sea, yo no, no, tú me podías preguntar, Pati, ¿alguna vez tú has estado deprimida? No, no, por lo cual yo no sabía los signos, yo no lo identificaba, yo no sabía nada de eso. Sí me sentía abrumada, que eso es lo que te puedo decir, pues con el nuevo bebé, pues todas las cosas, o sea, todo el movimiento. Ese cambio, esa transición, esa transición. Y sola, y en lo general aquí alguien acompaña a uno. No, yo estaba sola a lo literal. Entonces, ahí es que, o sea, como lo estás poniendo, es que vienen esos pensamientos. Tú estás sola, tú no ves que nadie te quiere, tú no ves que nadie te llama, tú ni siquiera cantando estás ya, tú no ves, tú no eres importante, o sea, lo único que tú puedes hacer para salir de este encierro es quitarte la vida. Pero, ¿cómo hoy haces esa voz, Pati? ¿Dentro de ti, o en el oído? Pensamientos. Pensamientos. Exacto, pensamientos, viniendo de pensamientos, pensamientos me dicen, tú sabes dónde está la pistola. So, tómala y resuelve. ¿Y por qué hay una pistola en la casa? ¿Es normal en Estados Unidos? Es normal, sí. Es normal, en mi casa hay tres. Entonces, este, entonces el hecho de ser normal, ilegal, pues entonces yo hago así y voy a donde está la caja fuerte. Pero espérate, o sea, tú oíste literal que te quites la vida con tu niño recién nacido. ¿Dónde estaba tu esposo? Mi esposo estaba en el estudio, pero fuera de la casa, el estudio de grabación que tenemos. Entonces, yo estaba literalmente sola, mi hijo está durmiendo. ¿Qué edad tenía el niño en ese momento? Mi hijo tenía meses. Meses. Y muy cansada, porque algo que la gente, quizá los hombres o el que no ha tenido hijos no sabe, es que las madres, estamos muy cansadas. O sea, es un cansancio. O sea, yo no puedo explicarlo, solamente la que lo hemos pasado. O sea, haber dado a luz el agotamiento de llevar el embarazo. No, Colombia, es que yo vengo de un embarazo traumático. También. Porque sí, porque por ejemplo, yo hice mis nueve meses normales, pero yo estaba para dar a luz un 22 y mi parto se adelanta al 17. Cuando entro, tengo dos centímetros y por eso ni siquiera me admitieron, me dejaron en la sala de espera. Entonces, cuando se dan cuenta, los 30 minutos de dos centímetros, yo estoy en 10. Entonces, no hay tiempo para ponerme ningún tipo de anestesia, ni de pitocín, absolutamente nada. Entonces, yo tengo que dar a luz a sangre fría. Entonces, el niño sale, pero mi placenta no. Entonces, después que yo doy a luz, hay que hacerme una operación para sacarme la placenta. Entonces, todo este proceso que termina, entonces yo tengo que pasarlo sola. Porque la gente cree que para ir en Estados Unidos hay un flyer case. ¿Eh? ¿Dónde está la cámara? A mi hermana, no. A mi hermana casi la dejan morir 24 horas en labor de parto. Eso no es fácil allá, porque te quieren hacer parir sí o sí. Exacto. Entonces, pues ya tú sabes, un día de fiesta. ¿Tú llevabas cesárea? Exacto. ¿Todo viene a ver? Exacto. Pero, este día de fiesta, mi ginecóloga como tal no estaba ahí. Eso quien me atendió fue una que estaba ahí. Algo que dijiste, Paty, que no tenías a tu familia contigo. No. No tenía nadie de mi familia. Porque no tenían visa. O sea, no estaban porque se te adelantó. No iban a estar. No iban a estar de todas maneras. Exactamente. Entonces, pues el hecho de... Eso es aterrador. Yo tenía mucho miedo. Total. O sea, yo parí con mis buenos años. No era una niña, pero yo estaba muy asustada. O sea, eso no es fácil. No. Usted no sabe de eso. No, no, pero me imagino. Sí. Óyeme, porque por eso es que la mamá hay que respetarla. Total. Paty, vienes de un parto traumático, te hacen una operación, estás adolorida, sola con el bebé, horas de sueño. Eso no fue de un día para otro que tú oíste esa voz. ¿Cómo fue el deterioro? ¿Cuántas horas dormía? Para llegar a ese estado de locura, porque es una locura. Uno no sabe ya fuera de sí y sé que no eres la única que te ha pasado eso. Y ahorita vamos a desvelar lo que ha pasado con tu testimonio. Así es, fíjate, mira, el punto de esto es que, por ejemplo, el hecho de yo tener una suegra americana y tener una madre dominicana, pues son culturas que, o sea, que crían sus niños de una manera diferente. Entonces, mi suegra me decía, no lo pongas boca abajo porque se te puede asfixiar. Y mami me decía, no lo pongas boca arriba porque si vomitas también se te puede ahogar. Entonces, yo estaba en esa cuestión. O sea, lo pone de lado. ¿Qué hago? Entonces, de lado a él no le gustaba. Entonces, de lado a él no le gustaba. Si no lo puedo poner boca arriba ni boca abajo, lo pongo boca arriba. Literalmente tú has dicho la clave. Yo no dormía. Entonces, muchas veces para poder tomar el sueño, yo lo tenía encima de mi barriguita para yo poder dormir unas horas. Pero estabas operada también. Exactamente. Entonces, todo el hecho de yo tener esa cuestión en la cabeza de que, no, déjame no ponerlo boca abajo o déjame no dormir. Yo me quedaba así en la camita al lado para ver si estaba respirando porque entonces venía toda esa cuestión. Tú sabes, una cosa de locos. Entonces, la cuestión es que, esto lo digo por primera vez, o sea, él durmió encima de mí para yo poder dormir por seis meses. Yo operada y recién parida. O sea, los primeros seis meses, él lo durmió encima de mí para yo poder conciliar el sueño. Porque si estaba en su camita, yo no dormía. Y no sé qué ocurrió tomar un vuelo, Pati. Venía a pasar unos meses aquí. Porque yo quiero ahora retroceder en el tiempo y te abogar. Ay, tan linda. Gracias. Y otra cosa, Pati, colaborando también con Colombia, que no tenías entonces con quién hablar, con quién expresarle. No. No había una amiga, un amigo, un líder espiritual o algo ahí en el momento. No, no, particularmente. Decir un desierto sola. Yo pasé ese desierto sola, Pastor. Literalmente. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de no identificar en el curso que yo estaba deprimida, lo que pues, o sea, sinceramente lo que decía es, eso es cansada que estoy. Es que no estoy durmiendo. O sea, mi esposo me ayudaba a ver lo que podía, pero no es lo mismo el tú tener tu madre al lado o tú tener una mujer que entienda también. Tú tenías que venir para ir para acá y le hacíamos ese pasaporte. ¿Verdad que sí? Claro. Pero ya no podemos decir lo que pudo haber sido, ¿verdad? Así fue que sucedió y me gustaría ir al momento del evento. Sí, claro. Sí, ahí es que entonces. Vamos a decir el desenlace, luego que sigues escuchando esa voz. Sí, sigo escuchando esa voz que me dice, quítate la vida, ¿sabes dónde están las pistolas? Yo tomo la pistola, cierro el cuarto, la puerta de mi cuarto y cierro la puerta de mi baño, que es donde me encierro formalmente y me pongo la pistola en la sien. Llamo a mi esposa y le digo, cuida al bebé, cuida el bebé, fue lo único que le dije y colgué. Entonces, pues ahí estoy, él, yo no te puedo decir, porque estaba como a 10 minutos de mi casa. Él voló, quita el seguro de la puerta de mi cuarto y le quita el seguro de la puerta al baño y ve el escenario. Tome el bebé, se queda en la esquina y me comienza a decir, Pati, reacciona, no te trates de quitar la vida. Él conocía de tu problema, tu problema de depresión, él tenía alguna, para él eso fue como algo sorpresivo. Eso fue para él un balde de agua fría, porque nunca. Veo a mi mujer con la pistola en la cabeza, el niño está aquí. Pero él captó el mensaje, tú le dices, cuida el niño y él arranca huyendo por la cabeza. Exactamente. De una vez, pero de darte indicios de que yo estaba depresiva. No. Quizá él sabía, porque verdad, era tu compañero, no a ese nivel, pero alguna alerta tuvo él para atender, tú sabes, para atender rápidamente. Sí, yo digo que fue un discernimiento extra de Dios, o sea, extravagante de Dios de decirle, párate de lo que estés haciendo y arranca. ¿Y tú lo veías, él logró quitar el seguro del baño o solo lo veías? No, o sea, él comenzó a empujar la puerta primero, pero ya cuando vio que yo no le respondía, porque yo estaba callada todo el proceso, yo estaba callada. Lo único que yo decía era con el revuelver en la mano, ahora no me va a doler. Era lo único que... Pero tuvo que romper entonces la puerta para estar donde usted estaba. Sí, la puerta del baño, él la tuvo que literalmente romper el llavín. La puerta del manubio de afuera del cuarto, él pudo abrirla, pero la puerta del baño, el seguro no le funcionó. Entonces, cuando él está en la esquina, él me está diciendo, él carga al bebé, incluso, pero está distanciado de mí, porque pues, yo estoy en una esquina con un revuelver. Entonces, me dice, Pati, reacciona, y cuando ve que yo no reacciono, entonces él llama a mi mamá en el teléfono y llama a mi suegra en el otro teléfono. Y le dice, entonces le cuenta la situación y mis madres, porque son las dos mis madres, comienzan a interceder por mi vida. Una en un teléfono y otra en otro. Una en inglés y otra en español. Y a todo eso, Pati, tú estás frizada con el arma en la mano. Total, yo estoy ahí. O sea, ella, él la pone. ¿Tú recuerdas ese momento? Total, como si fuera ayer. ¿Y algo te frenó para no ejecutar cuando ya tú lo ves en persona? Porque, no, yo estaba así. O sea, yo ni siquiera los veía ni a él ni al bebé. Yo estaba mirando para otro lado. Yo estaba decidida a que lo iba a hacer. O sea, esa era una decisión tomada. Lo que me detiene es cuando mi suegra y mi mamá comienzan a interceder. Y mi mamá me llama por mi nombre completo, de mi primer nombre, segundo y apellido. Y me dice, Pati, o me dice Marcia Smirna Tamares, que es mi nombre de pila. Me dice, suelta la pistola en el nombre de Jesús. Porque quien no te ha dado la vida no puede decirte cuánto vale. Entonces, cuando me lo dice con esa autoridad, a mí literalmente Colombia se me va la fuerza de las manos. O sea, no fue que yo bajé la pistola. Fue que a mí se me fue la fuerza de las manos. Se desarmó esa palabra. Exacto. Entonces, yo comienzo a llorar. Y ahí entonces es que mi esposo me abraza y me pone el bebé. En sí, yo comienzo a pedirle perdón a Dios porque yo literalmente vuelvo. Y entonces veo la pistola en el piso, veo a mi esposo llorando, veo a mi bebé en mis brazos. ¿Qué yo iba a hacer? Y es cuando entiendo y digo, yo necesito ser sana. Física, emocional y espiritual. Entonces, ahí empieza un proceso ya de restauración donde Pati tiene que ser restaurada, sanada. Total. ¿Y qué pasa entonces? Porque tienes que contar esta experiencia. Te sientes con vergüenza. Total. Dices, oye, ¿qué van a decir de esta mujer que es el cantante, que es una mujer famosa? Me imagino todo eso por tu cabeza. Sí, ahí es que entonces empieza el signo de culpa. Esa misma vocecita, ¿no? De que no lo digas, de que no lo hables, de que no lo compartas, de que como una mujer que ha tenido tantas victorias, y pues la gente la ve como una mujer de fe, tú vas a mostrar esa debilidad, esa vulnerabilidad. Y ahí es que yo le digo a mi esposo, no, esto se va a quedar aquí entre familia, se va a quedar aquí entre nosotros. Y él me dice, bueno, pues yo te lo respeto. ¿Y hablaron de ir a buscar ayuda? Total, yo entré en ayuda psicológica. ¿Te funcionó? Sí, me funcionó mucho porque pues era, aparte de que era psicóloga, era una mujer de Dios, que pues cubrió no solamente el área psicológica, sino también lo que fue el área espiritual. Yo creo que aquí hay un punto clave, Patty, cuando tú dices que vino esa culpa, esa voz de culpa, porque cuántas personas, cristianas o no, han tenido ese pensamiento, han escuchado esa voz, han hecho quizás intentos y nadie se atreve a decirlo porque es muy vergonzoso. O sea, ¿cómo tú logras salir de esa vergüenza y de esa culpa y poder estar aquí hoy en Al Tanto TV y en esa hora con Alberto Coronado, que el mundo entero sepa este testimonio y que lo diste luego en una conferencia? ¿Cómo logras romper esa barrera para decirlo? Y que es una guerra interna. Muy fuerte. Tener que exponerlo a la gente y crea como un tipo de reputación personal también Colombia. Total, total. ¿Cómo trabajas eso entonces? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, es como te digo, o sea, el hecho de que Dios me dirigiera a una mujer de Dios que no solamente fuera psicóloga, sino que es una mujer cristiana, conoce de la palabra, me decía, Patty, tú tienes, lo primero es que tú tienes que hablar. Esto, el quedarte callada, esta es la trampa más grande de la bolita del mundo. O sea, ahora mismo me decía, ella me decía dentro de mis sesiones, me decía, tú tienes que pensar un poco en ti. Y parte de la sanación está en el diálogo. ¿Ok? Ya reconociste que necesitabas ayuda porque por eso estás aquí. Si no lo reconoces, no estuvieras aquí. Entonces, ya necesitas ayuda. Obviamente esto, tú tienes que hablarlo. ¿Ok, doctora? No hay problema. Bueno, pues vamos a hablarlo. Entonces, cuando yo comienzo esta conversación, el hecho de yo pasar tantos años sola, sin hablar, este, entonces ahí es que yo, la Patty, de que vivía en República Dominicana, entonces comienza a surgir nuevamente. Esa Patty, este, comunicativa. Esa Patty que le gusta dialogar y que le gusta, pues, obviamente socializar, ¿no? Pero yo lo estaba haciendo, era con mi psicólogo. Entonces, ahí yo dejé de aceptar invitaciones en el proceso de sanación porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, este, pues, obviamente yo necesitaba ese tiempo. Y dos años después, yo recibo una invitación a México, a un congreso de más de 5.000 mujeres. Y, pues, voy con mi esposo y mi hijo, este, y ahí, pues, siento de Dios el que era el momento de públicamente yo abrirme. Este, y Dios comienza a tratar conmigo y comienza a decirme, lo que ha pasado, yo lo voy a usar para restaurar miles. Y toda nerviosa, sudando, las manos, los pies, todo. Entonces, ahí yo le digo a mi esposo, lo voy a decir. Y él me dice, tranquila, vaya, yo la apoyo. ¿Por qué habla más dominicano que yo? Imagínate, con una dominicana. Entonces, es cuando yo, pues, ya mi presentación, estábamos Isabel, Mirka de Llanos y yo. Cuando Mirka termina, pues, entonces yo subo y yo no comencé a cantar. Yo comencé a compartir el testimonio de una. Y ahí, pues, yo llorando, termino el testimonio. Y cuando yo termino de llorar, que me estoy limpiando los ojos, el escenario entero está lleno de mujeres. Lleno, llorando. ¿Pero qué representaba que esas mujeres estuvieran ahí, en el altar? Eso, eso representaba, o sea, cuando yo termino, entonces que bajo y comienzo a orar por cada una, que termino de orar. No pude orar por todas, porque eran bastantes. Entonces, pero si hice una oración general, es cuando ellas se comienzan a llegar a mí a decirme, gracias por compartir esto, porque ahora yo sé que no estoy sola. Y comienzan a contarme todo lo que han tratado. He tratado de quitarme la vida así, he tratado de quitarme la vida asado. Entonces, ahí es que yo entiendo el por qué. Es decir, que tu testimonio, entonces, ahora estaba transformando la vida de otras que estaban en tu misma situación. Si no hablas, entonces estas mujeres no encuentran tampoco su liberación. Solidaridad. Es decir, encontramos un hombro, encontramos a alguien que también vino de ahí. Porque, pastor, yo pienso, ¿verdad? Yo he estado desde los 16 años conociendo iglesias, desde que me convertí la primera vez, y he ido pasando varias etapas, y yo pienso que he estado en mi vida también profesional, que no soy una persona ministerial como ustedes, que a veces ustedes están muy solos, y Dante Gebel predica mucho de eso, tienen que ser infalibles, no pueden decir lo que les pasa, y cuántas mujeres, ministros o no, no habrá en las iglesias en ese mismo estado que tú estuviste, y no pueden decirlo. O sea, mira la lucha que tú tuviste, para tú poder decir eso dos años después, y cuántas mujeres cristianas también, porque todas las que fueron ahí, por lo general son cristianas. Y que no solamente mujeres, nosotros hemos escuchado en diferentes tiempos la situación de pastores y pastoras que se han quitado la vida. Total. Es decir, que esto no es un asunto de que la persona sea una persona que se vea bien, o que tenga una Biblia en mano, hay un asunto que es de raíz que hay que trabajarlo. Que hay que atender. No tiene estado social, no tiene cara, o sea, no es de que le voy a dar a esta o que le voy a dar a la otra, no, no. Pati, después de dos años, tú hiciste el testimonio, pero en cuánto tiempo tú sientes que fuiste sanada, que tú estás estable, no sé si tu esposo se quedó paranoico de dejarte sola con el niño. O sea, ¿cuándo tú piensas que tuviste de alta, ya superé esto? A los 16 meses después, o sea, cuando estoy tomando lo que es mi terapia, todo eso me tomó literalmente 16 meses para yo poder sentirme y decir, ok, yo estoy sana, ahora sí yo puedo salir y dar. Ahora sí que salí de este proceso, ahora puedo identificar, porque esa es otra cosa. No es solamente sanar, sino también aprender a identificar, porque no es un solo tipo de depresión. No, son varios tipos de depresiones y de hecho, por eso, estamos trabajando en lo que es una organización que se llama Adora, el cual dirijo, y es de traer especialistas para que comiencen a trabajar con no solamente las mujeres cristianas, sino con las mujeres que no lo son, para saber, por ejemplo, los tipos de abusos. ¿Es una fundación? Sí, es un ministerio, es un ministerio, y pues traigo psicólogas, traigo especialistas, traigo nutricionistas, traigo pastoras, el cual le hablen de este gigante dormido que está debajo de la mesa, y que muchos de nosotras lo que hacemos es cambiarlo. Y yo lo que trataba de decir ahorita es que lo que yo vi, no sé, eso ahora se está modernizando más, pero antes era pecado, tú ir a un psicólogo, psiquiatra, en el mundo evangélico, tú tienes que resolverlo todo con un pastor o con un consejero de la iglesia. Y es una disciplina que para eso la gente estudió. Sí, los tiempos han cambiado. Claro, me llamó mucho la atención, Patti, cuando, o sea, cuánta gente puede estar en soledad, como tú estuviste, no solamente físicamente, sino gente que está acompañada, pero se siente solo, y alguien ahí no puede identificar, o sea, por ejemplo, tu esposo nunca pudo identificar, asumimos, tú asumes, que tú estabas pasando por eso. ¿Qué tú puedes decir? Y aquí, pastor, para ser instructivo, hay muchos tipos de depresión, como tú dices. Entonces, ¿qué cosas tú puedes decir? Mire, si usted ve a una mujer recién parida, que tiene esto, esto y esto, preste la atención, ¿qué tú podrías decir? Mira, lo primero es que nos aislamos, o sea, ese punto de aislamiento... Ya es una señal, ¿verdad? Es una señal, siempre tristes, siempre tristes, no importa lo que tú hagas, no importa cómo lo hagas, esa persona siempre va a sentir tristeza. Entonces, esos dos son contundentes, la tristeza y la querer estar siempre sola. La falta de sueño, yo quisiera traer esto, y es un aporte, la gente que me conoce sabe que en mi plataforma, en Una Nueva Mañana también, hemos hecho el compromiso de trabajar con la salud mental, hemos tenido gente como Rafael Padilla, cercano de nosotros, que también ha abrazado esta causa por cosas que le pasaron. Yo tuve depresión postparto, ya quizás en otro programa contaré también mi testimonio. Claro, te voy a traer. Colombia Alcántara va a ser una de mis invitadas, así que ya tiene un testimonio. Y con esto que tú dices, esta fundación quisiera ser parte, de verdad, te lo digo públicamente, poder en este ministerio apoyar, porque nosotros quizás nos hace falta tanta información. Por ejemplo, a mí, yo me sentía nítida, fuerte, estaba dando el seno a mi hijo, mi mamá estaba conmigo, yo tengo, en mi caso tiene otras particularidades, pero de repente eso me agarró. O sea, que hay que estar como tan atento, Dios fue bueno contigo y con tu esposo, que Él pudo llegar a tiempo, pero hay gente que no le da tiempo. Y yo digo que es como una pandemia, nos pasa a las mujeres, pero a los hombres, a los adolescentes. Yo me surge la curiosidad, cuando tú dices, una voz me dijo, haz esto y esto, tú asumes, y ya que me voy a poner, voy a sacar mi parte muy evangélica. ¿Tú crees, tú sentiste eso como una voz externa, una entidad se te presentó, tú sientes que algo tomó control de ti? O sea, tú que viviste la experiencia, ¿cómo se siente eso? Sí, que te sentías como si fueras una posesión. Sí, total. ¿Tú te sentías que algo te estaba dirigiendo? Total, había una fuerza, eso sí te lo puedo decir, porque pues una de las cosas que mi esposo y yo hablábamos después del suceso, era que mi rostro cambió totalmente. Eso de que una fuerza externa estaba operando, eso yo sí te lo puedo confirmar. Ese hecho de, ¿cómo te digo? O sea, de que incluso me decía mi esposa, a ti hasta la voz te cambió. Cuando tú decías que no te iba a doler. No eras tú. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, pastor, he oído de mucha gente que han agredido a otras personas, que después reaccionan y dicen, ¿qué fue lo que hice? O sea, que eso puede ser algo momentáneo, que viene en el momento, ¿cómo estar atenta, alerta? O sea, este cansancio tuyo fue muy prolongado. Señores, la falta de sueño, que es para completar mi idea, la falta de sueño. Hay que verificar el tema del sueño, no solamente a la recién parida. En general, el que no duerme, se perdió todo. Total, eso es así. O sea, yo creo que también una de las cosas que he aprendido en todas estas conferencias es que por lo mismo de la falta de sueño, por lo mismo de que pues ahora tienes esa personita que le quieres dar todo el tiempo, te olvidas de ti. Te olvidas de ti y muchas veces se pierde lo que es el amor propio. Pero puede también suceder, Pati, que hayan expectativas no cumplidas. Total. Y la persona también tiene esa presión de algo que quiere cumplir, pero... Total. El punto es que, o sea, es el enfoque, porque pues estoy poniendo la personita, pero puede ser una carrera, puede ser, lo que usted dice, una expectativa demasiado fuerte, el cual nos ponemos la presión encima, y queremos cumplir más ese deseo externo que el cuidarnos a nosotros mismos y decir, este, déjame, o sea, yo siempre digo, la palabra nos habla de que amemos al prójimo como a nosotros mismos, no más que a nosotros mismos. Y eso del prójimo, pues también lo entro en la carrera, en el proyecto, en el círculo donde tú entras. Muchas veces le dedicamos más tiempo a esas cosas que a nuestra vida espiritual, que a nuestro tiempo con Dios, que a esa relación que tenemos que tener para estar conectados. Y ahora mismo tuvieras frente a ti una persona en tu misma situación que pasaste, ¿qué le dirías a esa mujer? Lo primero es que la abrazaría. La abrazaría y le dijera que no está sola y que tiene personas que la aman. O sea, yo creo que ese momento no es ni siquiera para cuestionar, sino es para que sienta el amor de Dios a través de mí. Es decir, que el círculo de la persona influye mucho en lo que esta persona decide. Pero además, pastores, que es una locura tan grande, que uno se siente solo y es mentira, porque tú tenías a tu esposo que te amaba. Total. Aunque tu familia estaba lejos, tú tenías a tu mamá como, o sea, es una cosa que hay que pedirle a Dios que libre a uno de eso. Tú decías algo, Pate, del amor propio, de que tú tienes esta personita y pierdes tu amor propio. Cuéntame un poco de esa parte. Bueno, ¿qué te digo? O sea, no es que por la persona o por el bebé o por la carrera, sino el hecho de que muchas veces uno se descuida una misma. Y eso se ve más en nosotras las madres, cuando somos madres primerizas muchas veces, o cuando hay una persona que en la cabeza lo que tiene es cumplir por encima de lo que sea y descuidarse quizás, como tú has mencionado, del sueño, como, o sea, su salud, su dieta, o sea, todas esas cosas influyen. Vamos a decir que es una acumulación de situaciones. Así mismo. Y llega como una olla de presión y revienta. Y explota. Eso es así. Hay algo que tú, finalmente de mi parte, Pastor, hay algo que tú tienes como plan de contingencia a partir de ahí, y que tú dices, con tal y tal cosa yo tengo cuidado porque yo ni por asomo me puedo dejar llevar a una condición como la que tuve. Desgaste. O sea, yo no puedo llegar ahí. O sea, después de ese proceso, una de las cosas, una de las alarmas que yo tengo que tener es el hecho de que eso, de que yo debo de dormir el correcto tiempo y de que si tengo que buscar un agente, pues para que esté con mi bebé por un tiempo, o si tengo que dejar de hacer algo y no dejar que el cansancio me abrume, o las situaciones o las metas que quiero cumplir, tengo que hacerlo porque igual, o sea, tengo que poner a Dios primero y a mí segundo para entonces no llegar a ese colapso. Bueno, Patti Tamares es todo un clásico de la música cristiana. Una, yo quiero decir a modo de resumen, papá, que después de su primer disco, ya no soy, vino Dios lo hará otra vez, donde está, he visto y es orando, luego vino Dios está en control, vino pintada y tu más reciente producción más fuerte. Ha acumulado 10 millones de visitas en su canal de YouTube y 50 millones de reproducciones en diferentes plataformas y estás más fuerte y más activa que la gente. Donde la gente puede contactarte, que quiera tanto para llevar un mensaje de tu conferencia, de tu testimonio. Eso es interesante, Patti, porque hay personas que dicen queremos conocerte, Patti, ¿cómo pueden conseguir? Claro que sí, en todas las plataformas de redes sociales me pueden encontrar por Patti Tamares, tanto YouTube como Spotify, como Instagram, como Facebook, ahí pues me encuentran, nosotros tenemos nuestro Messenger activo todo el tiempo, igual. ¿Algún teléfono para invitaciones? Claro que sí, es el 704-467-9719. Es un teléfono internacional. Vamos al pasito. 704-467-9719. Ahí puedes enviarnos un WhatsApp y ahí pues mis asistentes van a estar. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene 7 años. O sea que ya papá, esa mujer está lista para coger calle. Ya, estoy de vuelta. Esa canción más fuerte la escuché y está bien agresiva, está bien, bien, te refleja, refleja tu testimonio. Bueno, ahí voy yo con al tanto, cántame un chiste de más fuerte. Esa canción dice, Sé que fuerte soy y no hay temor que logre vencerme. Tengo seguridad de una identidad que me hace libre. Soy más fuerte que ayer, camino con Dios, camino con fe y la adversidad no me podrá detener. Bravo, más fuerte. Una mujer resiliente. Pastor, gracias por permitirme compartir este espacio con usted. Para mí, un privilegio de mi parte. Me siento complacido de que hayamos podido entrevistar a Pati Tamar. Y yo me siento muy contenta. Le mando un saludo a Jari Ramírez, mi compañero. ¡Ay, un besote! Que te ama. ¡Ay, un besote! Dile que vamos. La verdad que sí. Pati, gracias por regalarnos esas canciones, por acompañarnos. Y gracias por ser tan sincera, tan honesta, que yo que tuve en un momento similar, que todavía no me animo a contar mi testimonio. Te vas a animar, te voy a traer. Para eso estoy aquí, para darte fuerza y decir que sí, tienes que hablarlo. Claro. Porque muchas mujeres van a ser bendecidas. Y me voy a llevar el privilegio de tenerla aquí para entrevistarla. Muchas mujeres van a ser bendecidas, así que no te sientas con el dedo juzgador. Dios permitió que pasaras por ese proceso para que hoy muchas mujeres puedan ser bendecidas. Así, mira. Sí, mira, vamos a armar una conferencia cuando tú vuelvas o vamos a organizar y ahí quizás yo me anime y cuente el día. Eso, ya. Adora, 2024, Colombia está incluida. Eso es ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia de Al Tanto TV. Como dice papá, de Al Tanto TV. Gracias. Bendiciones. Gracias, nos vemos.